No soy un trabajito tranquilo que no le gustan los problemas Pero cuando no le sacas con yo me fuego del sistema No soy un trabajito tranquilo que no le gustan los problemas Pero cuando me sacas con yo me salgo Y yo la mano 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 Y yo le doy, 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 le